En la mesa se escucha el canto de amigos que vienen a compartir Con el mate en mano un ritual sagrado, la tradición nunca va a morir Desde el norte hasta el sur, en cada sorbo hay un hogar Las nuevas generaciones lo saben, el mate nos vuelve a conectar Se bando juntos en esta ronda La vida se siente, la amistad se asonda De Argentina al mundo, el mate va a brillar Un símbolo de unión que no va a faltar En cada encuentro hay risas y sueños Con yerba mate se siente el calor Beneficios que abrazan al cuerpo La salud florece con cada sabor Las culturas se encuentran en este ritual El mate es puente entre la gente y el mar Desde Europa hasta América su eco va a sonar Una bebida que invita a soñar Se bando juntos en esta ronda La vida se siente, la amistad se asonda De Argentina al mundo, el mate va a brillar Un símbolo de unión que no va a faltar Con cada trago hay un nuevo abrazo La historia se cuenta en cada paso El mate es un canto de amor y de paz En cada sorbo hay un mundo por hallar Así seguimos en este camino Con yerba y con sueños para brindar Las nuevas generaciones lo llevan consigo El mate es un legado que siempre va a estar Desde el campo hasta la ciudad En cada rincón lo vamos a hallar Una tradición que nunca se apaga El mate en nuestras manos siempre brillará Se bando juntos en esta ronda La vida se siente, la amistad se asonda De Argentina al mundo, el mate va a brillar De Argentina al mundo, el mate va a brillar